Estos son muy pocos iniciados, tienen la posibilidad de contactarse con este chakra, conocido como el chakra coronario. Ahí se viene, su nombre obviamente es Sahasrara, que es el... se pronuncia también de otra manera. Eso está vinculado a un color blanco y dorado. Esto ya es casi característica de una persona iluminada, que tiene un trabajo espiritual más o menos interesante y importante. Conectada con la fuente de energía. Exactamente, porque ahí es donde está la punta de tu antena. Como una antena, claro. Si estás fusionando con el universo y estás acorde a él, es que es muy distinto que yo ocupo estos poderes del universo para desearle el mal y todo lo demás. Ahí empezás a pudrir, se pudre todo. Acuérdense que los chakras son neutros. Yo puedo recibir energía buena o mala y los puedo activar, los puedo motivar, pero para el bien y para el mal. En este caso, cerebro, cráneo y glándula pineal, ya lo dijimos, el tercer ojo y todos los demás. Ahora, cuando este chakra está comprometido, porque todos lo tenemos. De hecho, fíjate que las religiones, mira cómo saben, prohíben que cuando alguien está oficiando misas, que ocupe un sombrero. Por el contrario, los Sikh o aquellas personas que necesitan, como los que practican Kundalini, usan un turbante y se dejan el pelo largo porque necesitan conservar esa energía. Y necesitan controlarla porque si se te desboca, claro, se te incende a la cabeza y puede generar una locura importante. Entonces, hay que saber hacerlo. No es como dices, oh, ya voy a ir con este, me voy a concentrar y le voy a dar. Es un juego. No es un juego. Puede ser muy peligroso. Esto es igual que un auto. Es como que tengo la batería, el motor y si me pongo a andar 20 cuadras en primera y no paso a segunda, puta, voy a fundir el motor. Voy a andar más rápido que todos. Que tengo la media fuerza, pero a costa de que el auto no me va a andar más. Por ejemplo, funciona igual el cuerpo, solo que aquí estamos comandándolo desde el mundo espiritual, etérico, sutil. ¿Influye la comida en todos los chakras? Notable, déjelo ahí, porque eso tiene que ver donde yo como, entre tantas cosas, puedo limpiar, reactivar y solucionar mi problema con los chakras. Cuando esto está claramente, todos tenemos una pequeña conexión con el universo, tal, algo más malo, más ganso, más menso, menos preocupado, menos trabajado, igual obviamente está vivo. Es una representación divina, es un parte del juego del cosmos que lo conformó como algo que existe, ¿ok? Sin embargo, cuando alguien ya tiene una negación y trata de cortar, digamos, esa antena con lo que lo creó, se generan los siguientes problemas. Esto ya es más grave. Así como es bueno cuando se desarrolla los problemas que se vinculan al mal funcionamiento del chakra coronario, el último, el séptimo, el más espiritual, dominar y manipular a los demás. Las personas tienen un nivel de conexión que lo que dice la gente lo hace. Bueno, y ahí está Hitler, por ejemplo, para dar un ejemplo. Actitud de prepotencia, ¿ok? Claro, porque tiene un exceso de energía, tal, de dominación de las situaciones. Todos le hacen caso que eso es como la perversión de este poder. Rigidez en los sistemas de creencia, claro. Yo tengo la verdad. Fanatismos. Claro, yo sé, y aquí es donde viene la gente que tiene delirio mesiánico y todo lo demás. Valores orientados al materialismo. En realidad todos caen en eso. En realidad, como todo lo entiendo y todo lo puedo, finalmente me lleno la riqueza y me pongo holgazán dentro de todo. Y finalmente, valores orientados, además del materialismo, despreciando todo lo espiritual o expansión del ego. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Me acuerdo, por ejemplo, del pastor Soto, que él es tan fiel a sus creencias, tan poco tolerante y no respeta ni siquiera las creencias de los demás. Este sería un punto como que si tuviéramos que ponerle cara a algunos chacras. Un personaje. Un personaje. Yo me imaginé el tiro como al pastor Soto, por un punto. No digo que los demás te caquen necesariamente. Es verdad. Pero sí o no, podría calzar. Uno ya ahora, ahora que yo, digamos, estoy totalmente seca en los chacras, me puedo ir diciendo, oye, mi amiga tendrá esto, mi papá esto y así, ¿no es cierto?